hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es un camión así es un camión semi remolque y bueno esta vez el turno es para el camión semi remolque for cargo año 2013 versión matchbox y bueno aquí podemos ver este hermoso semi camión o camión semi remolque como quieran decirle de la línea matchbox tal cual le dije este es un camión marca for cargo así es es un for cargo el este camión y bueno un poco con respecto a la historia de este vehículo el for cargo fue el primer modelo del for cargo que se lanzó en el año 1990 perdón 1986 en gran bretaña este camión fue pensado especialmente para el mercado europeo aparte del británico y bueno también fue pensado también es pensado para el mercado latinoamericano porque este modelo no solamente se fabrica en europa también se fabrica en brasil recordemos que el el pace car del campeonato mundial o sea del campeonato brasileño de camiones el formula tracks es precisamente un camión for cargo recordemos que bueno este modelo muy popular aquí en chile aquí en chile hubieron tres generaciones de este mismo modelo y bueno y bueno y como pueden ver es un es simplemente un camión semi es exactamente un camión semi remolque porque se le puede se le puede poner ahí un un remolque o trailer como quieran decirle y bueno entre sus detalles bueno podemos ver que la carrocería es de color azul podemos ver que tiene vidrios completamente polarizados los tanto los laterales como el mismo para brisa podemos ver que tiene sus espejos retrovisores su limpia para brisas su radiador y dice claramente el nombre cargo el nombre dice claramente encima el radiador sus luces son de color blanco podemos ver también el logotipo de la automotriz for podemos ver sus puertas bueno que son fijas no se abren podemos ver bueno podemos ver que las ruedas son de color negro lo que son las llantas son ee son plateadas podemos ver que aquí atrás trae una rueda de repuesto podemos ver aquí bueno los detalles de acá los detalles que son estos paneles de acá de atrás podemos ver que las luces lamentablemente las luces traseras no tienen pintura muy 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 bonito este camión ahí también podemos ver el depósito de combustible los pulmones todo lo que ustedes entienden de este modelo bueno ruedas las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y bueno este modelito es 100% recomendable para todos los fanáticos de los camiones como yo y bueno así que se los recomiendo mucho pueden encontrarlo pueden encontrarlo pueden encontrarlo pueden buscarlo a un buen precio en el persa bio bio o en una juguetería especializada independiente o por lo menos también en un almacén donde vendan autos como este y bueno 100% recomendable para todos los fanáticos de los camiones y también para todos los fanáticos de la marca matchbox y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando se cuando vean este vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao